Que vamos con puntos muy concretos, únicamente son 7 puntos los que a nuestra consideración encierran cada uno de los que estamos. El principal de todos estos puntos es el paso de los trabajadores a 0-11. Ahora estamos solicitando también a las otras unidades de sonido para que se ven aquí. ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Papa! ¡Papa! ¡No te veo, papa! Vamos acercándonos aquí, compañeros, a inspirar a los compañeros. Mientras que estamos organizando a los compañeros que vamos a estar dentro de la conmisión. Vamos acercándonos. Vamos acercándonos por aquí, compañeros. Buenas tardes compañeros, vamos acercando aquí Aquí se encuentra el documento que va a ser entregado a la Comisión de Salud y a la Comisión de Moneda del Ministerio Donde estamos pidiendo los 7 puntos La ampliación presupuestaria Que es lo que nos estamos pidiendo para que todos los trabajadores operativos y profesionales de la salud pasen a ser 011 Por eso es que estamos aquí, vamos acercándonos compañeros por este lado Antes de ingresar Antes de ingresar se le va a dar lectura al documento compañeros Para que ustedes estén enterados Vámonos acercando compañeros porque se les va a dar lectura a los 7 puntos Para que ustedes estén enterados de lo que se va a entrar a negociar el día de hoy Dejando en claro que el primer punto que nosotros tenemos compañeros es el paso de los compañeros a 011 Porque salud somos, salud somos, salud somos Salud somos, salud somos Estamos acercando compañeros que van a dar lectura al documento que se les va a entregar A las diferentes comisiones del Congreso de la República Para que ustedes miren que es lo que estamos pidiendo No estamos inventando el agua azucarada compañeros Estamos pidiendo lo verdaderamente esencial para nosotros los trabajadores de salud ¡Salud somos! Vamos acercando compañeros Así escuchamos todo lo que se va a tratar Vamos acercando Muy buenas tardes compañeros Bienvenido sea cada uno de todos los 22 departamentos de la República Que nos acompañen aquí Sean todos un caluroso saludo de nuestro secretario nacional Carlos Manuel Santos Urias Aquí va a estar para entrar a la comisión Negociadora Donde le vamos a dar lectura A los 7 puntos para que ustedes estén enterados De que no estamos inventando el agua azucarada Estamos pidiendo cosas sencillas Pero concretas que son de beneficio para cada uno de los trabajadores Buenas tardes compañeros ¡Salud somos! 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 Compañeros, traemos un memorial a los moderados de diputados, Juan Antonio Martínez Sarrafat, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Minera del Congreso de la República. Sabemos que para poder cumplir con todas las peticiones de los trabajadores, se necesita una ampliación presupuestaria de 1.300 millones de quetzales. Hace unos días el viceministro nos dijo que mínimo necesitaba más de 1.000 millones para poder trasladar a todos los trabajadores de salud. Las siete peticiones para las que pedimos la precha presupuestaria es mirar a todos los trabajadores del Ministerio de Salud que aún se encuentran bajo los renglones 021, 022, 029, subgrupo 18, del 181 al 188, 031 al 036, todos al renglón presupuestario en apego al derecho constitucional. Número 2, consolidación salarial. ¿Qué significa eso? Apegados al decreto 8195 que establece que todos los bonos que tienen los trabajadores deben conformar el salario básico. Número 3, reclasificación de puestos y horarios. Para lograr es necesaria una ampliación de 1.300.000 quetzales. ¿Qué significa la reclasificación de puestos? Tenemos muchos de los trabajadores que ganan como jornaleros pero que realizan labores de profesionales universitarios. Llámese psicólogos, llámese licenciados en enfermería, llámese licenciados en trabajo social. Y es el tiempo de reconocer a todos los profesionales, médicos, paramédicos y a todo el personal en una carrera administrativa. Es importante que se cumpla la implementación de un ala pulmonar en el Hospital San Vicente. ¿Por qué? Porque el COVID está dejando complicaciones a largo plazo y hay que prever lo que viene en el futuro. Para esto la carta es específica, para que nos dé una audiencia la Comisión de Finanzas Públicas para tratar una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud. No podemos quedar postergados, compañeros, y estamos pidiendo para todos. Nos han ofrecido una parte de las plazas. No podemos aceptarla porque tenemos que tener que todos tienen derecho a la seguridad social. Todos son cuatemaltecos y a todos se les debe aplicar la ley. Y si la Constitución establece que tienen derecho a vacaciones a Guinaldo 1-14, ¿por qué no todos los trabajadores tenemos el mismo derecho? Todos tienen derecho a la seguridad social. Muchas gracias, compañeros. ¡Gracias! 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 de Dios, el pueblo lleno jamás será vencido. Salud única, defiendeести justice. Incluso county la Santa Muña, defiende Hate O ¡Saludamos! ¡Fue un lucho! ¡Jamás será vencido! ¡Sin un caso al amor de Dios! ¡Proceder en la lucha! ¡Bringo con el amor de Dios! Compañeros, este ha sido un día histórico y va a seguir siendo un día histórico el comienzo de la unidad de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública, donde desde el operativo hasta el médico hoy está exigiendo sus derechos laborales. Los profesionales en salud también que están comprendidos dentro de los nutricionistas, químicos biólogos, químicos farmacéuticos, psicólogos y toda la rama de profesionales hoy estamos en unión exigiendo los derechos laborales desde el empleado que hace la limpieza en los hospitales, en los puestos centros de salud hasta el profesional que ha ayudado a subir a nuestro ministerio. Tenemos 5, 10, 15, 20 años de estar laborando sin estos derechos. Por eso es que hoy nos estamos haciendo presentes aquí compañeros exigiendo estos derechos. ¡Porque salud pública somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Salud será vestido! También le tenemos que dar gracias al Señor porque hemos estado sobreviviendo a esta pandemia a pesar de que somos los trabajadores de primera línea, los cuales estamos enfrentando día a día. y hemos visto la muerte de compañeros, hemos visto la muerte de familiares. Pero nosotros seguimos aquí en pie compañeros, luchando por esta población. A pesar de no contar con los insumos necesarios, estamos ahí al frente como trabajadores de primera línea. Por eso nosotros tenemos ganado C-0-11. ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí! Tenemos ganado C-0-11. Tenemos ganado las vacaciones compañeros. ¡Sí o no! ¡Sí! Tenemos ganado el aguinaldo y el bono 14. ¡Sí o no compañeros! ¡Sí! Tenemos ganado ese derecho a C-0-11, a ser tratados como dignidad, por ser trabajadores de la primera línea. ¡Porque salud somos! 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 Sindicato San Juan de Dios. ¡Sí! Esto gracias a ustedes compañeros, a la participación de ustedes, es que se logra esto. Por eso es que unidos vamos a lograr C-0-11. ¡El pueblo unido! ¡Salud somos! ¡Salud somos! ¡Salud somos! El pueblo ha sido negados durante tiempo. Por eso es que hoy estamos aquí. Tenemos a los compañeros de diferentes municipios. Tenemos de Chivaltenango, tenemos de Retablero, tenemos de Huehuetenango, tenemos de Toto. ¡Toto! 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 ¡Toto!